Con una muy buena respuesta por parte de la comunidad, que siempre cuando Lipol golpea las puertas, la gente está muy dispuesta a colaborar. La colecta se la dejamos a las chicas jóvenes de la comisión para que la organicen, así también se van formando un poco en todo lo que es el trabajo que implica hacer estas actividades. ¿Tiene algún estimado de lo recolectado? Sí, todavía faltan contabilizar algunas alcancías porque los barrios todavía no las han entregado todas. Después tenemos alcancías también en la Cámara de Comercio, en los supermercados, que se dejan una semana, pero hasta el momento hemos superado los 60.000 pesos. Y bueno, como siempre Lipol está abocado a ayudar al enfermo oncológico, que como bien es sabido, las drogas son carísimas y en algunos casos tenemos que ayudar a los que no tienen los recursos. Y cuando tienen obras sociales, demoran la entrega de los medicamentos en algunas oportunidades. Y bueno, nosotros ahí estamos para prestar la ayuda. ¡Gracias!